Soy Álvaro de Bazán y Guzmán, almirante y marqués de Santa Cruz. Nacido en Granada, España, en 1526. Soy el hijo primogénito del armador y general del mar Álvaro de Bazán el Viejo, y de Ana de Guzmán, hija del conde de Teba y marqués de Ardales. Nací entre las grandes casas granadinas que construyó mi abuelo Álvaro, conquistador de Fiñana y general en la conquista de Granada al servicio de los reyes católicos. Descendía de Íñigo López, sexto señor de Vizcaya, perteneciente al antiguo linaje navarro de los señores del Valle del Baztán, que había prestado señalados servicios a los reyes de Navarra y de Castilla durante la reconquista. Mi padre, Álvaro de Bazán el Viejo, había protagonizado la transición familiar de señor de Mesnada a Marino de Guerra, habiendo sido nombrado capitán general de las galeras de España y la costa de Granada, al quedar vacante el cargo por muerte de Juan de Velasco, hermano del condestable de Castilla, meses antes de mi nacimiento. Cuando tenía dos años de edad el emperador Carlos V me concedió el hábito de Santiago, en atención a los servicios prestados por mi familia, poco después fui armado caballero en Guadix en 1530. Se hizo cargo de mi educación Pedro González de Simancas, quien me instruyó en el uso de las armas y me proporcionó una instrucción muy esmerada, lo que me permitió valorar a artistas, poetas y humanistas, de los que, llegado el tiempo me convertiría en mecenas. Desde mi infancia tuve relación con el mundo marítimo mediterráneo, viviendo en Granada, pero en continua relación con Gibraltar, base de las galeras, de cuyo castillo fui nombrado alcaide perpetuo a los nueve años, aunque bajo la supervisión paterna hasta contar con edad y juicios suficientes para regirlo efectivamente. Como consecuencia del incumplimiento de una orden imperial de dirigirse a Génova, mi padre, que había acompañado al emperador Carlos en la jornada de Túnez, fue cesado en el mando y nos desplazamos al mar Cantábrico. Nombrado mi padre capitán general del mar Océano en 1540, con competencia sobre la guarda del mar del poniente de España, me embarqué con él en su armada en 1542 y asistí dos años después al combate naval de muros, en el contexto de la guerra entre Carlos V y Francisco I de Francia. Tras el saqueo por parte de una armada francesa de las localidades de la Gé, Corcubión y Finisterre, la derrotamos apresando 23 naves enemigas y causando 3.000 bajas a los franceses. En 1549 contraje matrimonio con Juana de Zúñiga y Avellaneda, hija de los condes de Miranda, quien me dio cuatro hijas, Mariana, Juana, Brian Dayana, de las que la primera casó con el conde de Acoruña y las demás tomaron los hábitos. Mi primer cometido oficial fue el de custodiar el regreso de las naves procedentes de las Indias, en virtud de comisión real refrendada por mi nombramiento como capitán general de la armada contra corsarios. Al mando de una flota aprestada en Laredo y compuesta por dos galeones, cuatro navíos y dos pataches, con 1.200 hombres de guerra, conseguí capturar dos buques franceses en el Cabo San Vicente, practiqué también el corso contra ingleses, franceses y berberiscos, peinando la zona entre los Cabos de Santa María y San Vicente, y las aguas de Azores y Canarias. En mayo de 1555 apresé frente a Coimbra otra nave francesa fuertemente artillada, en la que hice 70 prisioneros. Con ocasión de habituallar mi flota en Sevilla y como consecuencia de un conato de motín entre las tripulaciones, debido a un retraso en las pagas, se produjo un conflicto de competencias con el alcalde de esta ciudad, que terminó con mi arresto. Una indignada Juana de Portugal, como princesa gobernadora, determinó mi inmediata puesta en libertad, ya que se había producido por este motivo, un retraso en el envío de la escuadra que debía dirigirse a Flandes para recoger al príncipe don Felipe. Al año siguiente capturé frente a la costa portuguesa, otro buque francés armado con 70 cañones, habiéndome enterado por mis confidentes, que al amparo de una fortaleza en el norte de África, junto al cabo de Aguer, se encontraban dos grandes naos inglesas de Richard Wax, vendiendo armas, entré por sorpresa en ese puerto, incendié las carabelas moras que encontré en él, y capturé las naos y con ellas a 200 ingleses. Efectuando mi crucero habitual en espera de las flotas de indias, apresé también, a la altura del cabo Spichel, una galeaza de burdeos que incorporé a mi armada. Tras llevar a cabo el cometido de transportar artillería y municiones a Laredo, en 1557, en mi travesía de regreso a Sanlúcar, pude apresar otros dos navíos franceses y un patache, que también unía mi flota, arrendada al rey, a quien propuse un plan para la fabricación de 20 galeones, un novedoso buque de guerra construido en mi astillero. En 1562, los comerciantes de la Casa de Contratación de Sevilla, se encontraban alarmados ante los éxitos de un corsario turco llamado Ayaya que había situado su base en el Peñón de Vélez de la Gomera, amenazando así sus flotas y mercantes. Costé el armamento de ocho galeras para vigilar el estrecho. Con cinco de ellas di caza a ocho naos corsarias inglesas junto a Gibraltar de las que obtuve 500 prisioneros y 200 cañones. Con motivo de los aprestos para el socorro de Orán, sumé a mis buques otras cinco galeras en Barcelona y capturé con ellas, a la altura del Cabo de Gata, una galeota berberisca de 19 bancos con rica carga y de la cual liberé a 60 cristianos. Tras una primera tentativa por conquistar ese nido de piratas, pasé a cegar el río Martín de Tetuán con barcazas cargadas de piedra y cal, inutilizando esa base y embotellando varias naves berberiscas. Ante el ataque turco a Malta de 1565, me tocó reforzar los presidios norteafricanos y preparar la jornada del socorro, tomando cañones a bordo en Málaga y soldados y suministros en Cartagena, Barcelona, Palamos, Génova y Chivita Vecchia. Incorporé en estos dos últimos puertos mis ocho galeras de la Guarda del Estrecho, las de este señorío y las del Papa. En Mesina nos juntamos a las del jefe de la expedición, García de Toledo, capitán general de la Mar y virrey de Sicilia. Convocado el Consejo de Guerra, la opinión mayoritaria de los generales de mar fue la de no dirigirse a la Malta, dada la enorme superioridad turca en unidades navales. El consejo de los pilotos también fue contrario, pero Toledo optó por adoptar el osado plan que yo mismo le presenté, reducir la escuadra a unas 60 de las mejores galeras, armarlas y guarnecerlas con todo lo mejor de las demás, embarcando 150 soldados de infantería de marina en cada una, para realizar una operación anfibia, lo que supondría 9.000 hombres de desembarco, con los que atravesar rápidamente el canal desde la isla de Gozo. De esta forma, podrían darse dos casos, o bien nuestra escuadra pasaba sin encontrarse con la enemiga, y entonces podríamos desembarcar antes de que pudieran impedirnoslo, o bien nos encontraríamos con una de las divisiones de guardia otomanas, que en ningún caso excedería de 50 o 60 galeras, pudiéndose enfrentar el combate con bastante garantía de éxito. El primero de los supuestos se produjo, y al amanecer del día 7, nuestra fuerza desembarcó en poco más de hora y media en el puerto de Marsa Musqueto, provocando el pánico y la retirada de los asediadores. A mi regreso a España, contraje matrimonio por segunda vez, con María Manuel de Benavides, hija del conde de Santisteban, de la que tuve seis hijos, Álvaro, Francisco, Pedro, Ana, Isabel y María. Tras ser nombrado capitán general de las galeras de Nápoles y con motivo de la sublevación de los moriscos, recibí la orden de salvaguardar las costas italianas de cualquier ataque, al mando de una agrupación formada por mis doce galeras napolitanas y diez sicilianas. Consciente de todos mis méritos acumulados, calidad de mi persona y casa, el rey me concedió el título de Marqués de Santa Cruz en 1569. En 1570 todo parecía confluir para que se produjera un choque en el Mediterráneo, entre las potencias cristianas y el Imperio Otomano. Por un lado, el poder del sultán turco era cada vez mayor en el norte de África, lo que representaba una amenaza para el Imperio Español, por cuanto hacía posible un desembarco otomano en la península ibérica, en ayuda a los moriscos hispanos. Por otra parte, la invasión de Chipre por las tropas de Selim II llevó a Venecia a decantarse por dicha acción. Así fue que, el 25 de mayo de 1571 se firmaron en Roma las capitulaciones de la Santa Liga, en la que se unieron el Imperio Español, el Papado, la Serenísima República de Venecia, el Gran Ducado de Toscana, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Se nombraron tres comandantes. Por el Papado, Marco Antonio Colona, por Venecia a Sebastián Veniero y por el Imperio Español a don Juan de Austria, quien ostentó el Militar Supremo de la Santa Liga. La flota reunida por la Santa Liga estaba compuesta por 207 galeras, seis galeazas y 76 buques ligeros. Mientras que los otomanos contaban con 222 galeras y 87 galeotas. Las fuerzas en combate alcanzaban los 86.000 hombres por parte del bando cristiano frente a 88.000 por parte de los turcos. Don Juan de Austria me otorgó la misión de hacerme cargo de la retaguardia para socorrer aquellas zonas en las que existiese más peligro. Para esta tarea me asignaron 30 galeras, más una agrupación de embarcaciones menores. Reunida la flota en Mesina, arribamos a Corfu el 16 de septiembre de 1571, el 27 de ese mismo mes fuimos informados de la presencia de la flota turca en Lepanto, y tras hacer aguada en Cefalonia, partimos en su búsqueda. Poco antes había tenido lugar un acontecimiento que puso la misión en peligro. Ali Paksa, el generalísimo turco, enterado a su vez de la presencia cristiana, partió rumbo Cefalonia, por lo que ambas flotas se encontraron el 7 de octubre, siendo la turca superior en barcos y muy equilibradas las dos en fuerzas embarcadas. De nuevo se me consultó si se debía luchar o esperar acontecimientos en un puerto resguardado, y se aceptó mi propuesta de presentar combate de inmediato, para lo que ambas escuadras adoptaron una formación similar de combate en Águila, con alas, centro y reserva. Del lado de la Liga Santa, formaban el cuerno izquierdo los venecianos, los españoles, con Juan de Austria el centro, Juan Andrea Doria el cuerno derecho, y finalmente la reserva, a mi mando y al de Cardona. Iniciado el combate, Goustino o Barbarigo, quien se encontraba al mando del ala izquierda cristiana, se separó de la formación, dejando un canal libre por el que la flota otomana pudo amenazar la formación cristiana por el flanco. El ala otomana comandada por Mohamed Siroko intentaba envolver a Barbarigo, por lo que decidí enviar 10 galeras bajo el mando de Martín de Padilla, hecho que decidió la situación en el flanco izquierdo, ya que los barcos otomanos quedaron encerrados en una pinza empujados contra la costa. La batalla fue brutal, pero gracias a la presencia de los tercios españoles, el desenlace se decantó hacia nuestro lado, aniquilando casi la totalidad del flanco otomano y poniendo en fuga a los pocos supervivientes. En el centro de la batalla, la Galera La Real, nave capitana de Don Juan de Austria, se abalanzó contra la sultana, la nave capitana turca de Alí Baja. Ambas naves se enzarzaron en un combate cerrado que ocasionó uno de dos episodios más sangrientos de la contienda. A pesar de la habilidad y valentía de la elite de genízaros otomanos, los tercios estaban mejor preparados para este tipo de operaciones. Marco Antonio Colona apoyó a la nave de Don Juan de Austria, situándose a la retaguardia de la sultana, aislándola de socorro y refuerzo. Por mi parte envié 10 galeras y un grupo de fragatas y bergantines para apoyar la captura de la nave capitana otomana. Como resultado de este refuerzo, el centro otomano quedó totalmente destruido. Si esta batalla hubiese durado lo suficiente para que la más numerosa ala izquierda otomana acabase con el ala derecha cristiana, los otomanos todavía hubiesen podido obtener la victoria. Ya que en el flanco derecho cristiano las cosas siguieron un rumbo muy distinto. El ala izquierda turca, con mayores efectivos que la cristiana, intentó envolver a esta, pero Juan Andrea Doria no se le enfrentó, navegando en paralelo y extendiendo la línea para dar tiempo a que la batalla en el centro se resolviese, con el objetivo de permitirnos llegar a tiempo con los refuerzos. Cuando ambas flotas colisionaron, el escuadrón veneciano se rompió y dispersó. Ulu Jalí atacó a varias galeras de la Orden de Malta y posteriormente se dirigió al centro del combate. Doria fue tras él intentando darle alcance, pero no logró detener su avance. Por suerte, las batallas en el norte y en el centro ya habían finalizado a nuestro favor. Por lo que con las diez galeras que quedaban en la retaguardia, incluida la mía, partimos a la procura de Ulu Jalí, quien al ver que nuestras galeras, incluida la real, se dirigían hacia el ordenó la retirada. Si bien, al tener el viento en contra, treinta de sus barcos permanecían inmóviles mientras nuestra flota se dirigía a su encuentro a gran velocidad, dándoles caza, atravesándolas y rodeándolas. Tan sólo ocho embarcaciones turcas, incluida la del propio Ulu Jalí, lograron escapar. Tras ellos yacían los restos de la que hasta entonces había sido la más formidable flota del Mediterráneo. Poco después, Uluj consiguió reunir al resto de embarcaciones turcas que habían conseguido huir, regresando a Constantinopla con un total de ochenta y siete naves. El resultado de tan épica batalla fue muy favorable para nosotros, habiendo perdido trece galeras y diez mil soldados, frente a los cerca de cuarenta mil otomanos muertos, ocho mil prisioneros y doce mil cautivos cristianos liberados. El propio Miguel de Cervantes, con el que compartí armas en Lepanto, me definiría como el rayo de la guerra, padre de los soldados, venturoso y jamás vencido capitán. Al año siguiente la Armada de la Liga volvió a reunirse en Corfú, en ella se integraron mis treinta y seis galeras napolitanas. Encontramos a la armada enemiga protegida bajo la fortaleza de Nubarino. En una de las acciones menores, inmediatas a la indecisa batalla, una nao veneciana apareció en el horizonte y fue atacada por galeras turcas, mi embarcación, seguida de otras, atacó y apresó la capitana de Mehamed Bey, nieto de Barbarroja. En poco más de media hora, los cristianos dimos muerte a este general y a más de cien turcos. En el verano del año siguiente la escuadra de Juan de Austria se dirigió a Túnez, ya que su rey, vasallo de España, había sido desposeído por los turcos. Tras conquistar la ciudad de la Goleta con cuatro mil hombres, tomé y saqué la ciudad. En junio de 1576 me preparé para realizar una nueva campaña junto con los caballeros de la Orden en San Juan. Una vez llegados a Malta, se decidió atacar la isla de Quérquenes, en la costa tunecina, con mis 36 galeras y cuatro de los sanjuanistas, de donde se sacó un cuantioso botín en ganado y prisioneros. Al regreso de esta campaña, pude hacerme cargo de un nuevo mando como capitán general de las galeras de España. Dedicándome con ellas a socorrer Ceuta y Tánger, amenazadas por el rey de Fez. En 1578, al morir sin descendencia Sebastián I de Portugal, heredó el trono el cardenal Enrique I de Portugal, único hijo vivo de Manuel I de Portugal. En 1580 don Enrique falleció sin descendencia quedando vacante el trono de Portugal. Es entonces cuando Felipe II vio el momento de completar la unidad de los países ibéricos, quien se creía legitimado por herencia de su madre, Isabel de Portugal y por tanto, nieto de Manuel I de Portugal. A este objetivo se oponían Antonio Prior de Crato, quien se consideraba heredero, y las reinas Catalina de Médicis, regente de Francia, e Isabel I de Inglaterra. La candidatura de Felipe II al trono portugués recibió el apoyo de la burguesía y de la nobleza portuguesa, así como del alto clero, pero el pueblo llano y el bajo clero tenían unos sentimientos claramente anticastellanos. Mal armada y peor instruida, la hueste seguidora del pretendiente portugués, no supuso ningún obstáculo para los tercios españoles de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba de Tormes, quienes marcharon por tierra sobre Lisboa, mientras mi armada penetraba en el estuario del río Tajo, neutralizando así a la fuerza naval adepta al prior de Crato. En 1581 Felipe II entró triunfante en Lisboa y fue proclamado rey de Portugal en las Cortes de Tomar. Todos los territorios portugueses acataron el nombramiento de Felipe como rey de Portugal a excepción de una estratégica isla en el archipiélago de las Islas Azores, la Isla Tersare. Esta isla tenía un gran valor estratégico porque podía convertirse en un nido de piratas, y porque debido al régimen de vientos del Atlántico, hacía que todos los buques españoles y portugueses que realizaban la ruta de las Indias, tuviesen que pasar por las Azores. Por su parte, Francia e Inglaterra enviaron altas sumas de dinero, tropas y navíos, para apoyar la causa de don Antonio, pero oficialmente no actuaban por cuenta de sus países, sino por cuenta propia, para evitar que España les declarase la guerra. Felipe II intentó convencer al gobernador de la isla Tersare de que aceptase su soberanía, pero éste se negó, entre otros motivos, por la llegada de una pequeña escuadra francesa con 500 hombres de armas y cartas acreditadas por el pretendiente portugués, prometiendo la llegada de una poderosa escuadra y tropas, al mando del condotiero Felipe Strozzi. Frente a esta negativa, Felipe II me encargó la toma de dichas islas. Mi flota apareció ante la isla de San Miguel e inmediatamente avistamos la escuadra francesa que había acudido en socorro del pretendiente portugués. A pesar de que era más poderosa y contaba con 30 naves de gran porte, decidí atacarla sin esperar el refuerzo de la flota andaluza que aguardaba. Este primer encuentro se redujo a una escaramuza, pero al mediodía del día siguiente se entabló el combate. Fraccionada la escuadra francesa en dos divisiones, la resistencia del galeón San Mateo, al mando de Lope de Figueroa, entretuvo a una de ellas, permitiéndome poner en fuga a la otra mientras nuestra reserva forzaba vela para socorrer al San Mateo, lo que ocasionó que el combate se centrase en torno a la nave capitana francesa. El rápido regreso de mi embarcación, impidió que otras naves enemigas auxiliasen a su buque insignia, acabando por rendirse y provocando la desbandada general con pérdida de diez grandes naves frente a ninguna española. Transcurrido un año, los portugueses pudieron obtener refuerzos, llegando a disponer de nueve mil hombres, si bien hubieron de rendirse tras nuestro desembarco y primeros combates. Una vez dominadas las islas de Fallal, San Jorge y el Pico, regresé a España seguido de toda la armada engalanada, haciendo lamer el agua a las cuarenta y seis insignias apresadas. Pocos días después, Felipe II me haría ir a su corte para convertirme en grande de España y capitán general del Mar Océano y del Reino de Portugal. Pese a esta victoria, Isabel I de Inglaterra continuó con su política agresiva, con la idea de enviar una expedición al mando del corsario Francis Drake, con destino Portugal o América. Con el objetivo de anticiparnos, convencí a Felipe II para que me permitiera organizar la invasión de aquel país, para lo cual preparé un plan que, por la diversidad y complejidad que suponía, así como por la necesidad de salir a proteger con mi armada, las flotas provenientes de las Indias, hube de retrasar, para disgusto y desesperación del monarca. Dispuse una escuadra de cuarenta navíos, con más de dos mil hombres de mar y tres mil soldados. Estas medidas fueron incrementadas con el arresto de naves de Inglaterra, Alemania y otros países que se encontraban en puertos españoles. Al finalizar el sitio de Amberes por parte de Alejandro Farnesio, toda la fachada atlántica hasta Dinamarca, podía convertirse en hostil para Inglaterra, por lo que Isabel envió más ayuda a las fuerzas rebeldes de los Países Bajos. Ante la hostilidad inglesa, Felipe II decidió iniciar los preparativos para intervenir en Inglaterra. El 26 de enero de 1586 se me ordenó preparar una escuadra para proteger Galicia, Portugal y Vizcaya del acoso corsario. La incursión de Drake en Cádiz y otros contratiempos, retrasaron la formación de la armada. Cuando ya estaba todo bien dispuesto, una epidemia de tifus exantemático volvió a retrasar la salida de la mayor flota que habría de cruzar hasta entonces el océano. Dicha epidemia acabó con mi vida, evitando llevar a cabo tan magna empresa que con tanto esmero había diseñado. Mi cadáver fue embalsamado y enterrado en la iglesia parroquial de Santa María del Viso, Ciudad Real. En 1643 mis restos se trasladaron al convento de San Francisco y en 1988 fueron trasladados a la capilla del palacio que actualmente alberga el archivo histórico de la armada, que lleva mi nombre. Durante mi servicio rendí ocho islas, dos ciudades, 25 villas y 36 castillos, rendí ocho capitanes generales, dos maestres de campo, 60 señores y caballeros, 4.753 soldados y marinos franceses, 780 ingleses, 6.400 portugueses, 1.605 turcos, 2.138 moros y di libertad a 1.574 cristianos. Rendí 44 galeras reales, 21 galeotas, 27 bergantines, 99 navíos de alto bordo, 3 galeones y una galeaza, consiguiendo un total de 1.814 piezas de artillería. Nunca fui derrotado en batalla.